En grabado y en directo desde la casa de María Isabel Ascurain, esto es el reencuentro de las chidas. ¡Eso! ¡Qué espoeta! Estoy muy feliz de que hayan ustedes tenido esta idea. ¡Fue ella! Gracias yo, que dijo, queremos grabar algo para puro glow. Y a mí, obviamente, se me corta la garganta, se me salen las lágrimas. ¿Vas a seguir hablando, Josie? Que siga Isabel. Ventilador de la rosa. La idea fue, Yolanda Andrade Gómez, por favor, sigue tú con la idea. No, por favor, persigue. Por favor. Le tengo la palabra. Aquí estamos. La verdad es que Joe dijo, oye, ¿por qué no nos invitas a tu programa? Todo esto en nuestro chat que tenemos. Y sí, vamos a hacerlo, ¿y cuándo? Raro, pero pusimos una fecha y todos dijeron, sí, sí puedo. Porque no ha habido nada más difícil históricamente en nuestra vida juntas, en estos 11 años, que juntarnos todas socialmente. Porque nuestro punto de reunión era el set, pero por supuesto los camerinos. Por eso luego nos estaban correteando para que, ya niñas, atención, déjenme chismear, vénganse a grabar. Aquí está presente nuestra productora Vivian, que claro que, pobrecita. Pero como chingaba, sinceramente. Como chingaba, porque tienes toda la razón. El punto era mi camerino. Claro. ¿Cómo olvidarlo? Es que les voy a decir algo. Todas las demás éramos regañadas duramente. Pero como Yolanda siempre ha sido la consentida, en el camerino de Yolanda se podía hacer cualquier tipo de cosa. No todas. Pero bueno, casi. Que sepamos. Casi. Yo quisiera describir un poco el camerino de Yolanda. Entrabas y entonces primero había que tocar, porque digo, no, casi que le era la clave. Morse. Ta, 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 ta. ¿No es cierto? Pero entonces había incienso, velas, siempre había comida. Flores. Flores enviadas por siempre, enviadores misteriosos y anónimos. Sí, Lolita Yala. A mí también nos mandaban flores. Y no solo una rosa, varias. No, le mandaban unas cosas impresionantes. Unos rosones que le mandaban. Unos rosotas. Pero teníamos una prosa honesta. Entonces decíamos, no vaya a ser quien le quiera mandar toloche. No, qué peligro. Exacto, capaz. Oye, pero ahí, ¿qué pasaba? Quien entraba al camerino de Yolanda estaba safe. De si tenías que desayunar, agarra tu sándwich y vete al camerino de la Joe, porque ahí no te van a presionar, no te van a correr el productor, como babeaba con Joe. Sigue, ¿eh? Porque no en vano es de Gómez y Gómez. Javier, la dada de Andrade y Gómez y Gómez. Pero no. Extrañamos, Javier. No era por eso, obviamente, pero también la viví, Vivian, como chingada. O sea, interrumpía. A ti no. Lo único que les quiero decir, para que a la gente le quede claro, era cómo nos decíamos todo lo que sucedía en nuestras vidas en un instante. Pero, ¿qué tal? Pero además, todas con el micrófono, porque estas cositas que traemos aquí. Se nos olvida. Se nos olvida que traes. Ajá. Entonces, luego, o lo apagábamos o lo tapábamos, según yo, según nosotros, para que no nos oyéramos. Claro. ¿Cuántas cosas habrán oído en cabina? Nomás, dinos, por favor. ¿Varias? No, porque la vida... Ella nos cuidó siempre. Por eso, sigue siendo nuestra amiga y está aquí. Sí, señor. Y sigue siendo nuestra productora. Oigan, si las paredes hablaran, ahí sí sale una serie, ¿eh? ¿Sí? Luisito Rey, agárrate. Once, agárrate, Luisito. No, no, los memes que has mandado de Luis Rey, no lo puedo creer, Yolanda. De verdad, ¿cómo pasó el maravilloso? De verdad que sí. Ah, qué bruto. Pero Yolanda tiene un acceso a los memes más exquisitos y más divertidos y más asquerosos que he visto en toda mi vida. Hoy me ganaste. Sí, hoy me ganaste. Hoy me ganaste. Por favor, hay que enseñarlo. Frase célebre de nuestro señor productor. ¿Tu cigarro huele a pedo? Sí, ya sé, pero es el cigarro. O sea, los juro por Dios. Oye, yo pensé que eran mis perros. Yo pensé que Isabel se echó un pun. Ay, pero yo sí tengo dos perros que sí son pedorros. Porque te tengo cerca y pensé que había sido. Ah, ok. Yo creo que los ciclos tienen que terminar. Por eso tiene un programa que se llama Puro Blog. No, de verdad. Su opinión es importante, público conozco. La verdad que sí. No, yo sí creo que los ciclos tienen que terminar. No, yo sí creo que los ciclos tienen que terminar. La vez. Y creo también que las cosas se tienen que refrescar y renovar. Si me permiten que lo diga y me pueden patear si quieren, yo sí creo que las netas está un poco... Nuestro... Estábamos repitiendo temas y estamos haciendo cosas que yo ya me sentía como nerviosa de decir, necesitamos una refrescada. Ok, pero ¿estás de acuerdo en que era sacar todo y meter gente nueva? Bueno, claro, claro. Pero bueno, ese era mi único comentario. En ese sentido, sí, no me resultó tan devastador, pues, ¿no? Sí, por eso, pero la forma, el... Ay, sí fue devastador. Yo siempre, la verdad, así de que te corren... ¿Tú porque ya estás acostumbrada después de Luisito Rey? Cuéntanos, ¿cómo te corrió Luis Rey? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te corrió Luis Rey? Dos veces me corrió de su casa. No, yo creo que no le... Eso es lo que le conté a Gloria. Y entonces, porque Luis Rey me corrió de su casa porque yo llevé a una prima que Mickey quería conocer. A mi prima. Y entonces... ¿De nombre María? Sí. Y le chocó a Luis Rey que yo llevara a María a que la conociera a Mickey. Es que eres una incitadora, María, ¿sabes? Y entonces... Ya ves, Mariana Jasbeck, no eres la única. No, no, le chocó. Yo lo que siento es que como éramos como una parte muy sana de Mickey, porque Mickey fue al cine con nosotras, por ejemplo. Este... Pero, ¿cómo van al cine? Claro que vamos al cine. ¿Y qué? ¿Cómo? Pues entras a oscuras y te salen... Yo no, porque... La verdad es que las mujeres, las chavas no se nos van encima. Pero lo aprendí de Emanuel, que Emanuel iba al cine, pero... Te hablo de Emanuel en su momento... Dado. Picudo, ¿no? Íbamos al cine, sí o no. Y entrábamos con la luz apagada y salimos con la luz apagada. No, niñas, ¿cómo? Mickey, vámonos al cine. Y nos fuimos al cine una vez. Feliz. Entró, comió palomitas, la gran pantalla. Y nadie se dio cuenta que ahí estaba. Este... Y yo creo que esto a Luis Rey le sonaba ahí como que decía no. Entonces me corrió dos veces de su casa. Luego un día, bien dice Gloria, que me dice, ¿te acuerdas el día que lo maquillé? Y luego ya me acordé. No andes contando eso. Ay, sí, hombre, están divertidos, son anécdotas. Es que sabes que dicen la gente que nos estamos colgando de la fama novedosa de Mickey. Exacto. A mí nadie me había acordado, Lidia. No, vas a decir que me siento reír. Tienes toda la razón. Y luego la neta, ya, bueno, es... Deberías estar curtidas, ¿no? Bueno, a ti también ya te habían corrido una vez que luego no te corrieron, ¿te acuerdas? A mí no, sí, nos corrió Ana Lidia, así, y aparte lo gozó, así de... La reina nos corrió, la gozó. Ahora, yo sí quisiera decir que tú sigas a goble de pedo. Ya estoy. Ahora, yo voy a decir que muchas gracias por el cariño que recibimos después de... Impresionante, impresionante. Yo me quisiera centrar como en esta parte, ¿no? ¿De cuál? Duramos 11 años al aire, casi 12. Y las muestras de cariño, las repercusiones laborales, el regreso de Pandora, el cariño inmenso de las personas, la popularidad de alguna manera, por llamarle así, de nosotros como... A ver, alguna vez cuando hemos ido juntas a algún lugar público, ¿qué tal se arma? O sea, de veras yo sí sentía oportunidades en mi vida a ese nivel como este rollo de... Realmente, verdaderamente volcada y enamorada de nosotras. De amor. Como grupo. Sí, claro, claro. Y eso, para mí, fue la primera vez y es lo que más valioso resultó para mí. De todo. De todo. Aparte de ustedes. Pero, ¿no? O sea, qué lindo es ese camino, ¿no? Después de tantos años de carrera, porque tú también saliste en la serie de Luis Miguel, No, pero la verdad, sí, la gente es muy impactante como los hombres, principalmente, decían ese pretexto de lo veo porque está, mi esposa le gusta o lo que sea. Quien menos pensaba que veía ese programa, wow, gracias. Pero aparte yo sí creo que ahí se juntaban generaciones, ¿no? Porque estaba de repente la abuelita con la nieta y la señora con el esposo y de repente llegan fans que tienen 12 años que le digo, niña, ¿tú por qué veías las notas divinas? Claro. Yo les conté de una amiga mía que vive en Monterrey que era el jueves familiar. Familiar, o sea, los tres hijos, mamá y papá se sentaban, sacaban el vino, sacaban, ya, nueve y media, listo, ya está. Pero pasaron cosas maravillosas. Sí. Y a mí me gustaría que recordemos como los momentos que digas yo, ese día yo no pude dormir de la emoción, de la tristeza, del oso, o que me eché, o de lo que sea. Por ejemplo, tú, Sherlyn, ¿cuándo me eché así como un oso? ¿Dejé echarme un oso? No. ¿No? O sea, ¿de qué me hablas? Yo ni veía el programa de la mortificación. Yolanda, ¿cuánta gente te reclamó que contara sus historias aunque no dijese sus nombres? Ah, sí los decía, que era peor. A veces sí, a veces no. A ver, pero así la peor que te enfrentaste, que te reclamaron horrible por... No digas el nombre. No, sí voy a decir. Dale, dale. Fíjate que tengo una tía que la verdad ni frecuento, ni la quiero, ni nada. ¿No? O sea, real. Entonces mi tía se encontró a mi hermano en Mazatlán, porque ella vivió en Mazatlán, y sinceramente, tía, te vi en el velorio de mi papá la última vez, que fue hace 20 años, y cuando nací, porque fue mi madriera de bautizo. Pero no me acuerdo de eso. No sé cómo la reconoces. La reconocí. Y entonces la señora agarró a mi hermano, muy molesta, y le dijo que por favor me dijera que me callara y que no estuve hablando de mi papá mal. Yo nunca me he expresado mal de mi papá. Nunca, nunca. O sea, nunca. Entonces, que mi papá era una persona muy original, sí. Y que lo diga, es más, yo soy su hija. Ella es su hermana. Y la que estaba en la tele era yo. ¿Quién tenía el micrófono? ¿Cuál era su problema? Yo. Era mi anécdota, mi vida y mi todo. O sea, y fue como de, ¿y esta quién le invitó al velorio? ¿Me entiendes? O sea, digo, al velorio sí estaba bien que fuera, pero como que sí se molestó mucho. Espero que ya se le haya pasado y voy a seguir hablando de mi papá. Tía. Era mío. Porque tu papá era, era, fíjate que ahorita acaba de decir Yolanda una cosa que a mí me parece importantísima. Yolanda dice, mi papá era muy único, muy original. Y que Yolanda es igual. O sea, Yolanda es la digna hija de su papá, pero además es que no conozco yo a nadie en el mundo como tú. No hay nadie que tenga las salidas, las ideas, o sea, por eso la gente te pone tanta atención y se enamora profundamente de ti, de tu personalidad, de tu genialidad, porque no hay nadie como tú en este planeta, Yolanda Andrade. Imagínate que mi tía salga a decir que no soy hija de mi papá, que me hagan el ADN. 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 Oye, salió la yucateja. Y bomba. A lo largo de las netas, pasé un momento muy desagradable en el camerino de Yolanda. A ver, la escena era un poco, todas, en el camerino de Yolanda, mucho humo, mucho humo, entre el incienso, el cigarro, el todo así. El pentágono. Ya llamémosle el pentágono. ¿Cómo le llaman? The crisis room. Sí, claro. Entonces ahí estábamos todas y Sherlyn nos estaba planteando su problemática, si era severa. Y cada una de nosotras daba un punto de vista y ella escuchaba atentamente. Y no sé qué habrá hecho. Hice lo que se me dio la chingada gana, como regularmente hago. Y después de meses tomé la decisión como consensuada en el war room. Y ya X pasó. Pero fue un momento muy importante porque no te sientes solo, te sientes respaldado en un grupo de amor, en un grupo de amigos, en un grupo de mujeres que neta no están diciendo veías esto para que te partas la madre, sino en un tema de veías esto porque te amamos de verdad y queremos lo mejor para ti. Sí, ha habido consejos bien padres. Yo quisiera decir que estaba por llegar Consuelo y no pudo llegar. Ella quería estar aquí hoy. Llegará eventualmente. Por eso, pero ya no le va a tocar estar aquí con ella. Bueno, podrías hacer un clip. Iba a llegar Consuelo e iba a llegar Luz María. ¿En serio? Pero sí, te dije que llegara, pero está fuera de México. Ah, bueno. Pero también iba a llegar. Pero bueno, nos íbamos a contar un buen grupo. Véanla con su collar de la bandera de España. Hemos sido solidarias. Nos hemos encontrado en los momentos más difíciles. Nos hemos dado consejos. Hemos tenido crisis. Alguna quería renunciar en algún determinado momento. Y otra también. Y tú también. Y la otra también. ¿En qué momento? Cuenta eso porque no me lo sé. No, porque teníamos conflictos ahí con situaciones. En un momento dado, pues. Pero lo que quiero subrayar es que como siempre estuvimos para escucharnos, para querernos. De hecho, por eso tenemos nuestro chat. Y de ahí sale esta reunión de hoy. Y te quiero decir una cosa. Sí, María Isabel. La gente, a ver, generalmente, y cosa que es verdad, cuando haces un proyecto, haces una telenovela, haces una obra de teatro. Entonces, ¿y cómo van? Pues somos casi como una familia. Pues es que sí, casi somos como una familia. Sí, sí, nos queremos muchísimo. O sea, en general, quiero decir, siempre que oís la entrevista de alguien que está haciendo o una gira o una novela, es una frase muy común, es que somos como una familia. Pero yo no sé si esta familia, cuando termina el proyecto, sigue siendo familia. Ya. ¿A qué voy? ¿A qué hoy? ¿A qué, María Isabel? Meses, muchos meses, digamos que seis meses, después de que nos invitaron a desalojar, aquí estamos juntas. O sea, realmente somos una familia. O sea, sí de veras somos unidas, sí de veras nos queremos, sí de veras nos procuramos, sí de veras nos preocupamos. Y hay respeto, admiración, muchas cosas bien bonitas. Yo, por ejemplo, cuando fuimos a verte a la Consuelo y yo a San Antonio, lloramos, yo lloré de emoción de verte en el escenario cantar y todo. Dije, guau, es mi amiga y qué hermoso verte en otro escenario que no sea el casual, digo, el que teníamos, está bien bonito. A ti no te iba a ver a las arpidas, pero... Asquerosa. Ya, perdón. No sé si es que ya vengan aquí, ¿no? Están de aquí, ya por todos lados. Ya vamos a empezar en México. Bueno. Ah, pues entonces ahí iremos. Y a Glow, pues aquí estamos viendo su rollo. Es que, y entonces, por eso les agradezco tanto esto, porque, miren, cuando, cuando... Eso ya vivía en mi cabeza, puro Glow. Y de repente, cuando tomó forma y todo lo demás, yo decía, pero es que esto es lo más hermoso y democrático. O sea, YouTube es mundial, es gratuito, es accesible a la hora que quieras, lo puedes ver en el momento que te dé la gana, en la madrugada, si te dieron gana, o si estás en el baño, tienes... ¡Te va a ver mi tía! Momentos. A ver. La gente sabe perfecto, lo hemos platicado a lo largo de los años, cuando empezamos a trabajar juntas, Isabel y yo habíamos tenido un conflicto mayor. Entonces, pero, salvando ese... ¿Te cambiaron de un novio? Salvando esa parte, ¿qué recuerdos tienes tú extraordinarios? Así que digas, esto me cambió la vida, ese día fue magnífico para mí, ese día lloré como perro, ese día me... Es que lloré mucho, es que no tengo un día así como muy... ¿Lloramos mucho? No sé, en algún programa lloramos mucho, en algún aniversario lloramos mucho. No me acuerdo en cuál fue que dije, ¡guau! Ahora sí que... Sí, yo me acuerdo que lloré cuando... Yo lloré mucho cuando esta niña se fue. Yolanda no llora fácilmente. Eso fue un parte de aguas, ¿eh, Joe? Tu partida. ¿Podemos hablar de eso? O sea, ¿te fuiste, tú decidiste irte? No, me volvieron a correr. ¿Y qué opinaste cuando te corrieron? ¿Dijiste, no, la neta sí o no? No, fíjate que me corrieron, así, muy amablemente, Ana Lidia, no te he corrido dos veces, ni a la tercera. Te voy a correr yo. No, bueno, fue porque, ¿te acuerdas de mi alcoholismo? Y que yo me tomaba todo el vino de la mesa, ¿no? Sí, porque al principio... Me cortaron el vino. Exacto. Ay, yo ya ves. Entonces, creo que hubo un malentendido, porque yo le había tirado la onda a Luzma, en su camerino, que me había metido y la quería violar, entonces, y Luzma se quejó, te lo juro que eso fue, Luzma se quejó, y fue de que, no sabían cómo decirme, de, oye, Joe, pues que le estás tirando acoso, a mi tú, a tu compañera. Y le digo, güey, yo no me acuerdo, aparte, yo quiero mucho a Luzma, pero ni al caso, no es mi línea. Yo nunca vi nada incómodo, ni inapropiado, ¿eh? Y yo tampoco. Y quiero pedirle, o sea, de verdad, yo quiero disculparme con ella, si acaso malinterpretó algún detalle de mi parte. Down. Y entonces, y yo creo que fue por ahí, no, no creo, así fue. La persona que se fue de las metas divinas, cuando, ¿te corrieron? Cuando me corrieron. Y la que regresó. No, yo creo que, bueno, a ver, te corrieron es un decir, te invitaron. A desaludar. No, a buscar tu, a buscar tu sanación, porque de ahí, de ahí te empujaron a que, a que te fueras a sanar con, con Nisha, ¿no? No, 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 porque también, este, pero eso, pon tú netas que fue ese comentario y esa despedida, porque así de, después en Mojo, yo me acuerdo de Monserrata dentro de mi camerino, llorando y así como muy rara, dije, pues, ¿por qué te metes en mi vida? Y nos peleamos horrible. Ya cuando salí de ahí, pues, ya fue cuando dije, aquí hay un problema. Y estuvo bien padre porque fui con Bruce Boren, que era nuestro jefe en aquella época, y le dije, ¿sabes qué, Bruce? Yo necesito irme a internar porque soy alcohólica y necesito ayuda. Y me dijo, perfecto. Y entonces habló con Pepe Bastón, y los dos, ¿sabes qué? Pues, aquí estás, no, te amo, tú la traes, qué bueno, qué huevos, qué padre, y vas a estar muy bien. Entonces, eso fue algo para mí muy importante. Y Ana Lidia también me apoyó, ya después de que me habías corrido dos veces, dijo, bueno, está bien. Pero fíjate, qué interesante. Quería yo decir, la que se fue, en una persona siempre especial, Yolanda siempre maravillosa, mágica, impresionante, pero la que regresó con un control de sí misma, ¿qué tal nos ha dado lecciones? Con una luz. De cómo quererte a ti, lo importante es tu corazón, vivir el día de hoy, amar al prójimo, celebrar tu vida, celebrar a los demás. Entonces, siempre era la misma persona, no es que llegó una persona distinta, solo que llegó, además, cuando ya ves que una persona superó esa bronca, y no solo la superó, sino que se ha mantenido divinamente bien, lo celebras con ella, pero dices, esto es un éxito total, ¿no? Completamente. Completamente. Y yo creo que Joe, este, esa Joe que está hoy, siempre ha estado. Sí, por eso. Siempre ha estado. Nada más, obvio, el alcohol no, la inhibía o la guardaba. ¡Salud! 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 pero sí te podemos festejar el día que dejaste de beber. Acabas de pasar 12 de mayo. Ah, pues ahí está, ese día sí podemos... ¿Cuántos años? Es que mira, ahora tengo una frase nueva, ni tan nueva, pero es, no importa los que han pasado, celebramos los que vienen. Exacto. Sí, señora. Pero como siete. Yo les quiero proponer que le digan al público cada quien lo que le quieran decir. Es decir, tú, lo que quieras. Yo quiero decir gracias al público, conocedor. Yo quiero decirle gracias, suscríbanse, digan a todos los amistades que les suscriban. venga. No, lo que le quieras decir a la gente que te está viendo en todos lados, porque aparte esto lo pueden ver y ver y ver y ver. Yo creo que esos son mensajes que se van a quedar para siempre ahí. ¿Es de aquí para allá o de allá para acá? Tú empieza. Bueno, yo quiero decirle a la gente que primero que nada, gracias por su tiempo, por vernos y gracias también por el cariño que celebramos nosotras al hacer este programa. Que disfruten su día de hoy porque porque es lo único que tenemos, el presente. Que ahora sí que la frase de nunca te vayas sin decir te quiero, siempre digan lo que sienten y no se queden con nada que no les pertenece. Gracias. Evich. Yo quisiera decir que es tan importante hacerse de un buen grupo de amigos porque la familia, bueno, está dada, pero los amigos son elección nuestra. Menos mi tío. Menos la tía. Es que no es nuestra amiga, yo. No, pero la importancia de hacerse de un grupo de amigos que se vuelve como parte de tu equipo y que la decisión no solamente es tuya, sino es parte de la familia que conformas con la gente que te ama y que tú amas y a la que le debes un respeto y una mejor versión de ti. Entonces, en la vida no se puede caminar solo y para mí en este tiempo de aprendizaje de las netas me quedo con eso, con háganse de un buen grupo de amigos que tengan los huevos de decirles lo estás haciendo bien, la estás regando, ven a que te apapachemos, ven a que te abracemos y que te calles la boca y llora o ríete y punto o haz un chiste tarado y no pasa nada, pero la importancia de tener un grupo de amor a donde puedas regresar cada vez que te sientas perdido. Qué bonito. Y pues nada, para mí eso son las netas. Sí. Y si está, yo fíjate, acaba de pasar mi cumpleaños, lo cual les agradezco muchísimo sus frases y sus cosas. Tú no lo mandaste, Mensa, pero bueno, no importa, no pasa nada, sé, sé, sé de corazón. Es más, no deja de ser tu amiga, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y estando viendo el video, ya que acabó, que lloré muchísimo porque me conmovió enormemente, le dije a mi esposo, me faltan unas cuantas personas presentes aquí, conmigo ahorita. Y las mencioné. Le dije, me falta Rosa Laura Rodríguez, me falta Karen Guindi, me falta Javier Barrera, me falta los María Cetina, me falta este, me faltan mis netas, mis cuatro netas, porque ahí estaba ya un poco de gente conmigo. Y esa es la gente que quiero para mí, que estén a mi lado el resto de mi vida hasta que me muera. Concedido, chingao. Así sea. Y de verdad, lo digo con el alma, de verdad, porque, como dices tú, ahorita que dijiste la amistad, dije, hijo, pues vamos a hablar un poco lo mismo, pero la familia ahí la tiene, los amigos, como dices tú, son los hermanos que la vida te va regalando y que es tan importante mantenerlos, es tan importante. Hay veces que no ves a la gente, pero hay que saber estar. Hay amistades que son, no necesariamente tienes que estar físicamente, con que estés de voluntad y de amor y de contacto, por lo menos una llamada. hay que sembrar, hay que echar agüita para que esa flor no se rompa nunca. Para mí la amistad es sagrada y ustedes para mí son sagradas. Aparte, qué hermoso es, no importa que no nos veamos, si nos vemos te puedo contar, pero quitamos la pausa. Ajá, y entonces, ¿en qué nos quedamos? Eso es increíble. Y ahorita te esperamos, porque había chisme. Sí. Cuando estábamos desarrollando el canal, el nombre era fundamental. el nombre tenía que decir muchísimo y entonces, pues, llamándome Gloria, algunas personas me dicen glow y la palabra, la palabra, y 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 la palabra glow, y la palabra glow, en inglés, que es en inglés, significa resplandecer. Y entonces, yo hoy que estoy en esta búsqueda y como certificándome de coach y tratando de ser el mejor personaje que pueda ser, o sea, trato de ejercer lo mejor de mi naturaleza en todo momento, sé muy bien que en esos 11 años de estar en las netas, fue un ejercicio impresionante de tratar de siempre resplandecer. Pues sí. Pues lo has hecho desde que... Oye, y creo que al final todas hemos buscado resplandecer, todas crecimos, todas maduramos, vimos muchísimas... Yo crecí, o sea, yo se los dije, yo entré siendo mucho más naif. ¿Fresa? ¿Fresa? Sí, es la verdad, eso no se la he quitado, es la verdad, y aprendí eso. No se la va a quitar nunca. Hombre, siempre me he concebido, me he concebido, siempre me he concebido muy open mind y soy muy open mind, pero eso pensé cuando entré a netas, la verdad es que yo estaba así, y cuando salí de netas, ya mi percepción de muchísimas cosas crecieron. Lo que dice Gloria, la popularidad, que a pesar de que llevo tantos años cantando y siempre felizmente he sido una mujer reconocida y popular, netas me dio un escalón más importante de popularidad. Porque te conocieron como eres. Como soy, exacto. Pero nunca he escondido, lo que le pasó mucho a las actrices que a mí me causaba mucha gracia, era eso, que ustedes siempre han representado personajes y cuando se sientan a hablar de veras de ustedes, a Gloria y a mí no nos pasaba porque siempre hemos sido Gloria Calzada y Isabel Ascuran, tú eres 27 personajes y como que, a la que más trabajo le costó fue a Consuelo. Es que cómo no, es ser tú, ¿qué estoy diciendo? Ahí está el punto, o sea, es Isa, sé tú, tú eres tú, ¿no? Pero cuando eres actriz, a ver, Charlene, aquí el personaje es sé tú, es que está muy difícil. Está muy difícil. Fíjense, y no importa lo que se dediquen, el ser tú es lo más difícil de ser, el ser tú. Abiertamente y en público. Abiertamente y en público, el ser yo, o sea, tú, cualquier persona que nos está viendo, dices, soy yo, sí, pero es que yo soy diferente en mi casa, soy diferente en mi trabajo, estamos equipados de tantas máscaras como, bueno, así, no sé, como la cebolla o como el ejemplo que quieras ponerle, porque depende el escenario, es depende quién eres, pero sé tú, realmente tú, donde sea, es el personaje más difícil. Y es lo más importante de aprender en la vida. Exactamente. ¿Qué te dejo a ti las netas divinas? Amigas, eso, un tema de crecimiento y de aprendizaje muy fuerte en momentos muy difíciles y como entrar siendo una chavita medio pendeja en muchos sentidos, a salir siendo muy mujer. De eso no tienes nada, pero bueno. No, pero salir siendo muy mujer y muy asentada y muy, en esta parte de el mundo entero me la pela y punto. ¡Tómale! Es que te pasaron muchas cosas en ese, en este certamen. Sí, corto, corto, largo, largo, pero salí coronada de ahí. Total. Entonces, un saludo a Lupita Jones. Para mí fue eso, para mí fue eso. Un momento de crecimiento absoluto y un momento de mucha madurez y de saber que, ok, te puedes caer ochenta mil veces, pero siempre va a haber la gente que está al lado tuyo que te diga, oye, ya estuviste mucho tiempo en el piso, ya levántate mamá. Venga, che para acá. O dame la mano y vamos para allá. Por pendeja, pero me levanté por chingones. ¿Qué te dejó a ti las netas divinas? Tú que sigues estando cerca de la gente que tienes la misma fórmula con Montserrat, o sea, ¿cómo las diferencias y cómo las separas? No, está muy claro. O sea, a mí me dejó el mismo camerino. Gracias, Dios. Gracias. Y estoy muy agradecida. La productora nos ve con cara de que se le están... Pero el mismo camerino, ¿qué me dejó? Me dejó, obviamente, esta amistad, los personajes maravillosos que somos, los que tuvimos en el paso, ¿no? Los que se echaron un mes. Los que se echaron aquel pedo que nunca olvidaré de aquel señor, ¿no? Que entrevistábamos y que se echó un pun. Que se echó un pedo peor que tu cigarro. Este, porque traía pantalón de piel y le quedó así como el pedito adentro, ¿no? ¡Qué asco! Este, y había personajes que sí veía, ¿sí o no? Que nos movían, los que sí, los que no. Pero aparte, entre nosotras nos mirábamos y sabíamos quién nos caía bien, ¿para dónde iba? ¿O este entrevista ya se acabe? ¿Y qué tal nos hacían? Alarguen. ¡No se puede, puñalas. Aquí el chícharo. Ya se acabó, esto ya no va. Ya quedan cinco minutos. Aparte, es un programa muy difícil porque una cosa es contar tu experiencia humana porque una amiga me dijo, no, pues es tu experiencia. Te columpias totalmente ahí. Te columpias, claro. Al principio era de, ¿por qué dije eso? La verdad, sí me daba un poquito de cruda moral pero después dije, pues ¿para qué? De todas maneras, la familia es la familia y los amigos, pues mis amigas igual dijeron, ¿por qué dices? Ah, me dijo una amiga, claro, por favor no digas mi nombre y ya después no te mencioné y ya bajó tu rating. La neta. Bajó tu popularidad. Yo te tenía aquí. Me estabas colgando de mi rating. Yo te tenía así como Luis Rey. Claro. Te tocó convivir con él, ¿no? Te tocó a alguien y lo tienes ahí y está cañón porque se te puede caer. ¿Alguien estuvo la onda en las metas alguna vez? ¿A ti sí? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Claro que sí. Ay, no sé quién. Yo te la tiré. Bueno, que por suerte que no me corrieron por eso. Yo le tiré la onda a Yolanda pero nunca se dejó, cara. ¿Qué cosa? Esa es la bromí, bromí, pero ¿alguien te tiró la onda que yo no me enteré de nadie? Sí, yo tuve una ahí. ¿Una? ¿Es una persona del sexo femenino? No, del sexo masculino. Ah, ok, no importa, daría igual, pero ¿a ti te tiró la onda alguien ahí directamente así de...? Le tocaba la cococha. No. ¿Nos vamos a tu camerino? No. No. A mí tampoco, ¿eh? ¿Cómo quién? Coco, Laura García. Ay, que muy bien. Ahora, te voy a decir una cosa bien padre, que también, gracias a Netas, existe. Tengo muchísimos amigos de muchísimos géneros, de actores, pintores, escritores, que no hubiera tenido oportunidad de conocer y de tenerlos en mi WhatsApp si no hubiera sido por este programa. Sí, claro. O sea, lo que nos dio Netas fue eso, un tema de apertura de mente. ya no te impresiona. Pero nos tocó saber muchas cosas, por ejemplo, yo me acuerdo las caras priceless, inolvidables de Isabel, cuando el poliamor y todas esas cosas. y sabes cuál, espérate, te voy a decir cuál era, que todas me lo están a ver con qué te cae. Oye, soy la mayor, soy la mayor de Netas. Y aprendí. culera. No, sigo siendo, sigo siendo, pero ya no leitan. Ah, ok, pero soy la mayor del grupo. Eso sí. Ok, del grupo. del grupo. Oye, pero, este, ¿cuál fue? Algo de, de cuando hacías el amor y entonces había el, algo del oro, este, o de, pero que era que te hacía pipí encima, ¿cómo se dice? Golden Shower. El Golden Shower. ¡Ah, Isabel! Es la cara, la cara de Isabel. El Golden Shower, y o sea, dice que el oro, la chata. No, el Golden Shower. Oro. Era de oro. Sí, sí, sí. Y o sea, ¿qué es eso? Pues aprendí. Mira, los temas que a Isabel le choquearon para siempre. El Golden Shower llamado, no, no, o sea, bueno, ¿qué le hacen a uno pipí encima? Perdónenme, grotesco. Luego, y no es pipí. ¿Qué es? Ya, ok, sí, y luego, luego. El poliamor, la cara de Isabel en el poliamor. Yo no entendí nunca lo del poliamor. Y hay una tercera que no encuentro. Yo te voy a decir, pero no lo podemos decir al aire. ¿Por qué? ¿Qué tiene así su nombre? A ver, nomás, dilo y lo tapo. Felicia. Felicia Garza. no, no, bueno, sí, Felicia Garza. ¿Qué dijo? Felicia Garza. No pude, ¿no? Es que no pude, no pude entender. Mira que yo, mira, Morgana es toda mi admiración, Diana Ballardo, o sea, ¿cómo decirte? No me impactaba el rollo transgénero. No me, ya al pasar de los años ya no me impactaba. Pero cuando fue Felicia, para mí fue muy fuerte. Bueno, es que conociste muchos años a Felipe. Conocí muchos años a Felipe. Claro. Me costó mucho trabajo verlo como Felicia. Yo quiero decirles algo. Sí, perdón. Te hiciste. ¿Quién es ese niño que está ahí? Ay. Esa soy yo, ¿ves? Transgénero. Transgénero. No pasa nada. Esa, ven y fleco, ven y fleco. Te hiciste la jarocha Isabel, claro. Fuertes declaraciones. De aquí directo a la escándala. Él me veo como niño, yo de plano. parece un niño. No veo los aretitos, ma. No, yo no veo. Bueno, ya, ya nos vamos. Gracias. ¿Por qué? Porque ya se va a acabar la cinta. Muchas gracias por todo. Estoy feliz. Gracias por recibirnos en tu casa, María. Ay, qué felicidad me dio. Siento muchísimo que la gente se vaya a perder del chisme de la cena. Lástima, Margarito. Eso sí no se puede compartir. Es que estaríamos muy buenos. mucho, mucho, mucho. Sí. Gracias, Público Conocedor por vernos. Gracias, Gloria, por invitarnos a tu programa. No, gracias a ti por decidirlo y que propone lo mejor dicho. Pero ha sido los mejores 11 años de mi vida en muchísimos sentidos, ¿no? Este, nos tocó desde luego de la manera profesional, nos trajo muchísimas bendiciones, pero yo creo que también nos transformó como muchachas que somos, como chicas, como mujeres, como individuos, como seres que tratan de ser mejores y de aportar y de este compromiso precioso con la gente. De entretenimiento primero, de dar entretenimiento, Exacto. Pero también de aportar alguna cosa que pudiera ser de luz, de información, de orientación, ¿no? Completamente. Muchas gracias, Glau. A todos ustedes, gracias, bienvenidos a mi casa. Y ustedes, niñas. En la casa de Ida, a ver. Está. Este, soy feliz que hayan estar aquí. Gracias, Público Conocedor. Gracias, Público Conocedor. Recordamos a Luzma, Consuelo. Vamos a ver esta foto. Vamos para la segunda parte. Aquí estamos todas. Luzma, Consuelo, Alessandra, Pati Mantiroli, y ya no es falta nadie, ¿no? A todo el gran elenco de Javier. Vivian y Javier. Ana Checa. Vivian aquí presente. Vivian ve. Supervisando. Ven, ven, ven. Venga, ven, ven. Venga, ven. Venga, ven. Venga, ven. Venga, venga. Venga, venga. Sí, córrele. Ven, ven, córrele. Exacto. Exacto. Andale. Ahora sí. Ella es la productora. Ella, llame 1-800 hotline. 14 pesos al minuto. Exacto. En dólares. No, en pesos. No, en dólares. Gracias por todo. Gracias. Nos queremos. ¡Puro plazo! ¡Puro plazo! ¡Puro plazo! ¡Puro plazo! ¡Puro plazo! ¡Puro plazo! ¡Puro plazo!